La siguiente transmisión es financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. A partir de este momento inicia audiencia de candidatos a Fiscal General de la Nación en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenos días. Saludamos a quienes nos siguen por el canal institucional y las páginas de internet ramajudicial.gov.co y cortesuprema.gov.co. Esta transmisión se origina desde la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. En cumplimiento de la decisión tomada por el Máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria, este recinto de sesiones abre sus puertas para que el país conozca directamente y de viva voz a los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación, su trayectoria, sus ideas y sus propuestas. En las anteriores oportunidades, los elegidos fueron los doctores Gustavo de Greif Restrepo, Alfonso Valdivieso Sarmiento, Alfonso Gómez Méndez, Luis Camilo Osorio Izaza, Mario Iguarán Arana y Vivian Morales Hoyos. La Constitución Política de los Colombianos dispone que el Fiscal General de la Nación sea elegido de terna que elabora y envía a la Corte Suprema de Justicia el Presidente de la República. El pasado 13 de marzo, el señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, entregó a la Corte los nombres de los candidatos para que procediera a elegir entre los juristas Mónica de Greif, María Luisa Mesa Zuleta y Eduardo Monte Alegre Linet. A continuación, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Javier Zapata Ortiz, reanuda la sesión de sala plena para escuchar y que los ciudadanos también conozcan los planteamientos de los juristas ternados. Señoras y señores magistrados, doctor Javier Zapata, muy buenos días. Muy buenos días a usted y a toda la teleaudiencia nacional. Procedamos a continuar la sesión de la sala plena, que hasta este momento veníamos actuando, solo que se interrumpió. Para oír en audiencia a los candidatos a Fiscal General de la Nación, señora Secretaria, sirva de hacer pasar a la doctora Mónica de Greif, y mientras tanto veamos todos la presentación de la trayectoria de la doctora de Greif. Mónica de Greif, abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario e hija del fiscal Gustavo de Greif, empezó su ejercicio profesional en el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, pero muy pronto entró al sector privado en cargos de dirección y gerencia. Posteriormente, sus credenciales como gerente la llevaron a ocupar importantes cargos públicos, viceministra de Minas y Energía, viceministra y ministra de Justicia. En el convulsionado fin de los años 80, fue la primera mujer colombiana en ser titular del Ministerio de Justicia. Parte del trabajo se basaba en toda una política criminal contra los carteles del narcotráfico, la violencia y, por supuesto, la corrupción que eso traía. La instrucción criminal dependía del Ministerio, toda la parte investigativa y de buscar quiénes eran los que cometían estos delitos, dependía también de un apoyo grande del Ministerio y del Ministerio a la rama judicial. Como ministra de Justicia, estableció e impulsó las primeras extradiciones de narcotraficantes por vía administrativa hacia los Estados Unidos, tras los crímenes de candidatos presidenciales y otros dirigentes políticos. A principios de 1990, renunció y se vio obligada a salir del país por amenazas. Se veía que cualquiera de los jueces que tuviera ese arrojo y esa valentía de condenar a los narcotraficantes iban a estar sujetos a amenazas, a posiblemente atentados, incluso la muerte como habíamos visto. Por eso en ese Consejo de Ministros, que yo estaba como ministra de Justicia, se puso la extradición como una herramienta adicional de lucha contra el narcotráfico. Hoy en día, la extradición sigue siendo un instrumento válido para la lucha y de colaboración entre los países. En el año 2008, es nombrada Secretaria Distrital de Desarrollo Económico. En el 2009, fue designada como gerente de la Empresa de Energía de Bogotá y es la actual presidente del Grupo Energía de Bogotá. El liderazgo internacional que ha conquistado la empresa bajo su mando y la inserción en la más importante iniciativa mundial de responsabilidad y sostenibilidad empresarial por su compromiso en derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, la llevaron a ser designada el año pasado como miembro de la Junta Directiva del Pacto Global de las Naciones Unidas con el Mundo de los Negocios. Naciones Unidas tiene unos principios que tienen que ver con derechos humanos, la libertad de asociación de los trabajadores, todo el tema de transparencia y anticorrupción. Para ella, la dirección de la Fiscalía General de la Nación representa un gran reto en el tema de gestión. La Fiscalía tiene muchísimos recursos y tiene recurso humano también. Parte de lo que hay que ver dónde están los cuellos de botella para poder aplicar ese talento humano que existe y esos recursos y hacerlo de manera coordinada y eficiente. No nos podemos olvidar que la justicia es un servicio público, tiene como cliente final el ciudadano y es el ciudadano el que se debe sentir satisfecho con la labor de la Fiscalía. Bienvenida, doctora Mónica de Grey. De acuerdo con las reglas de juego que usted bien conoce, fijadas por esta sala plena, cuenta usted con 15 minutos para exponer los temas que considere pertinentes sobre su aspiración a dirigir la Fiscalía General de la Nación. Tiene usted la palabra, doctora Mónica de Grey. Muchas gracias y buenos días. Señor presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, doctor Javier Zapata, señora vicepresidente, señores presidentes de la Sala de Casación Civil Penal Laboral, señores magistrados, ciudadanos que siguen esta audiencia, quiero saludar especialmente también a los miembros de la TERNA y a todos los ciudadanos que siguen a través de los medios de comunicación. Después de mi paso como estudiante en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, he ejercido la profesión de abogada tanto en el sector público como en el privado, siempre combinando el ejercicio del derecho con la administración de las instituciones, lo que me permitió entender que el ejercicio de una función supera el cargo mismo y debe trascender hacia el fortalecimiento institucional y por ese camino tender a lograr el resultado de gestión que apunte al mejoramiento de la sociedad. En el evento de ser elegida, mi propósito fundamental será lograr que el ciudadano sienta que la Fiscalía General de la Nación está respondiendo efectivamente al anhelo de una justicia imparcial, pronta y en lo posible sabia. Es indispensable que el ciudadano tenga un fácil acceso a la Fiscalía. No se entiende por qué es difícil para las personas la simple presentación de una denuncia y se vean forzadas a transitar para llenar requisitos que más que necesarios parecieran diseñados para desalentar el pedido de justicia. Aunque la Fiscalía General de la Nación cumplirá 20 años el próximo 1 de julio, los diagnósticos acerca de su capacidad de respuesta en la investigación de los delitos y en la acusación, tienden a mostrarla como una entidad apenas en formación que lejos está de cumplir el inmenso reto de atacar de manera eficaz la criminalidad. Se equivocan quienes así piensan y mal harían aspirar a asumir su dirección con ese pensamiento pesimista. Lo afirmo sin temor a equivocarme. La Fiscalía es en términos gerenciales una empresa fuerte y en desarrollo. Y lo es gracias a sus fortalezas, que permiten dirigirla exitosamente si se construye sobre lo construido y se fijan unas claras líneas de acción para potencializar todos sus recursos. Los recursos humanos, representados en 21.157 servidores, entre fiscales, investigadores, técnicos, criminalísticos y personal de apoyo administrativo, planta que por mandato legal se incrementará en 1.587 cargos para las Unidades Nacionales de Derechos Humanos, Administración Pública y contra las bandas criminales, entre otras. Los financieros, con un presupuesto anual que supera el billón y medio de pesos, y los técnicos representados en los laboratorios de criminalística, de medicina legal y de la Policía Nacional. Así las cosas hay con qué. La pregunta es cómo. Para tal fin, como fiscal, generar estrategias que correspondan a los siguientes planes de acción. Eficiencia en los procedimientos internos. Me empeñaré en primer término en el mejoramiento de la capacidad investigativa. Por lo tanto, en la agilidad de la respuesta a la demanda de justicia. Para tal propósito, en una primera propuesta, el ciudadano debe tener claro que no toda noticia criminal comporta la intervención del aparato de justicia penal, ni genera una acusación ante los jueces competentes. En este orden de ideas resulta crucial, y apoyaré decididamente los primeros puntos de contacto entre el ciudadano y la Fiscalía, y estableceré en ellas filtros adecuados para que al sistema no ingresen casos que no revistan las características de delito. Lo que espera el ciudadano es que se le explique tempranamente si los hechos que denuncia son susceptibles de investigación y juzgamiento penal, o si en cambio debe acudir ante otras autoridades o cuenta con otras posibilidades de solucionar su demanda de justicia. Para este fin, promoveré una presencia directa de la Fiscalía en toda comunidad urbana y rural. Esa lente acusador, con el apoyo decidido e imponderable de la Policía Judicial, a quien prima fácil le corresponde atender al ciudadano, informarle sus derechos y adelantar los actos urgentes de investigación cuando haya lugar. En los casos de delincuencia organizada, abriré nuevas líneas de investigación que permitan compartir información para el análisis conjunto de casos, la identificación del modus operandi y evitar la duplicidad de investigaciones. Coordinaré con la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría Pública, la fijación a nivel nacional de directrices unificadas en la programación y realización de las audiencias, para evitar que resulten fallidas por deficiencias operativas o ausencia de los operadores del sistema. Un ambicioso proyecto de capacitación será importante, dirigido primordialmente a los investigadores. Con el sistema acusatorio implantado por la Ley 906 en la etapa de la indivagación, la intervención de los investigadores bajo la dirección del fiscal del caso tiene una importancia primordial. Infortunadamente, en este campo se registra una deficiencia. Por esto, promoveré la capacitación y profesionalización del CTI y, por supuesto, de toda la policía judicial. El respeto a la autonomía de los fiscales en su labor jurisdiccional no choca con la tarea de ser el fiscal general inspirador de soluciones y alentador de un trabajo oportuno e incansable de todos los funcionarios. Por último, entiendo que lo que hará fuerte el sistema es el descubrimiento temprano de los autores de los delitos y sus partícipes, de tal manera que se obtengan sentencias condenatorias y no simples medidas preventivas durante el curso de los procesos penales. En cuanto a la mediación y conciliación, la primera viene aplicándose desde la década de los 80 para delitos querellables y es de la cultura de los jueces y fiscales. En cambio, la mediación de mayor cobertura, porque se aplica a delitos perseguibles de oficio, apenas está en camino de implementarse, aunque brinda una mejor respuesta para la víctima mediante su reparación oportuna. Por eso, instalaré centros de mediación en los primeros puntos de atención al usuario, con la asistencia de grupos interdisciplinarios que sean proactivos y propongan soluciones a los conflictos zonales. En adición a lo anterior, emplearé los mayores esfuerzos en la promoción de la justicia restaurativa, como solución alternativa a los conflictos de naturaleza penal. Sin necesidad de reformas legales, ampliaré en calidad y cantidad la utilización de este método alterno de resolución de controversias, recurriendo a una eficiente gestión de recursos. En cuanto al principio de oportunidad, impulsaré la aplicación cuidadosa y prudente del principio de oportunidad dentro de claras directrices de política criminal para desvirtuar la falsa creencia de que es sinónimo de impunidad. Su importancia, y en ello se debe trabajar, es que se aplique para quienes ayudan a la justicia a esclarecer delitos, desmantelar bandas delincuenciales y recuperar recursos producto de conductas punibles que sirvan para la reparación efectiva de las víctimas. La reglamentación interna que dificulta a los fiscales la aplicación debe ser revisada, con una estrategia de capacitación interinstitucional que aclare el uso de esta herramienta y destierre el temor con el que se aborda este principio. Propiciaría además la suspensión del procedimiento bajo el compromiso de reparación a las víctimas, forma de aplicar el principio de oportunidad que no ha sido explorado por la Fiscalía. En materia de justicia y paz, que hace parte de la política criminal del Estado, debemos propender por que los demás grupos armados y legales tengan la oportunidad de desmovilizarse dentro de los parámetros internacionales de verdad, justicia y reparación, como mecanismos eficaz de reinserción y de no repetición. Aún teniendo en cuenta que el criterio para medir el éxito en un proceso como el iniciado por la Ley 975 no puede ser simplemente el número de condenas, medido por el número de condenas. Hay consenso acerca de la necesidad de asegurar que la oportunidad histórica que el país tiene de conseguir los objetivos de verdad, justicia y reparación no se desaproveche. Para alcanzarlo, trabajando junto con las Cortes, el Congreso y el Gobierno, es importante que se busquen instrumentos que permitan encontrar un esquema sensato de priorización de casos. Parte del objetivo será concentrar los recursos de investigación para asegurar que en el corto plazo se puedan procesar casos que den luz, no sólo acerca de los responsables directos de masacres, cosa en general hoy ya conocida, sino acerca de las estructuras más amplias que apoyaron y promovieron la violación de los derechos humanos. El éxito del proceso en términos de la restauración, la confianza de los ciudadanos en las instituciones, depende que no haya lugar para alegar que las actuaciones que se adelantan recaen sólo sobre archivos expiatorios. El alcance de la justicia tiene que ser tan amplio como profundo, aun si temporalmente hace falta concentrar recursos sobre algunos casos. La compilación de evidencias acerca de las estructuras sociales, económicas y políticas que participaron en las violaciones, tiene que ser una prioridad de la Fiscalía. Y puesto que la Ley 975 no agota el universo de eventos de violación de derechos humanos, el objetivo final y el criterio de éxito ha de ser la judicialización de aquellas personas que no caben dentro de este amparo. La Ley de Víctimas. En mi administración, las víctimas no estarán solas y no ahorraré esfuerzos para llevar a juicio a aquellas personas que, como en el caso del Urabá Antioqueño y los Montes de María, vienen asesinando a los líderes de las víctimas para evitar que reclamen sus derechos. Si no logramos acompañarlas, en este proceso todo el esfuerzo que se haga será vano, ilusorio y no consultará las expresiones reales de ellas. En este punto cabe meditar cómo la Fiscalía General de la Nación auxiliará el propósito del Gobierno Nacional de restituir las tierras a aquellos que fueron desposeídos de las mismas. En el tema de corrupción, no daremos marcha atrás a los procesos en curso y ofreceremos respuestas no de simple coyuntura, sino que incluyan mecanismos de colaboración armónica con las diferentes entidades interesadas en erradicar la impunidad, en especial con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que la Fiscalía aproveche los resultados investigativos del alto tribunal en la judicialización de los no aforados. Dentro de esta línea, promoveré investigaciones conjuntas entre entidades de investigación penal, organismos de control disciplinario, fiscal y administrativo. Implementaré protocolos que faciliten el intercambio de elementos materiales de prueba y de evidencias, entre ellas y el ejercicio de las funciones de policía judicial que tales organismos tienen asignadas. También utilizaré los mecanismos de cooperación judicial previstos en los convenios y tratados internacionales para el intercambio de pruebas, embargo y decomiso de bienes, levantamiento del secreto bancario y el uso de técnicas de investigación tales como agentes encubiertos, entregas vigiladas, incursiones electrónicas, etc. Es importante llevar nuestra intervención al tema de derechos humanos y el derecho penal internacional. Este, en algunas cosas, es importante mirar la intervención de los órganos internacionales cuya competencia se activa residualmente, la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La idea debe ser una. Si bien esas Cortes han jugado un papel admirable e histórico durante la última década de la humanidad y han dejado grandes enseñanzas, la misión de la Fiscalía será que nunca más su competencia se active respecto de Colombia. La Fiscalía luchará por un estricto acatamiento del derecho internacional, de los derechos humanos y por la efectiva persecución de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La entidad debe ser implacable en esa misión, de manera que no exista siquiera la posibilidad de que un órgano o instancia judicial internacional se pronuncie sobre Colombia, poniendo en duda o si se quiere en tela de juicio la capacidad de la administración de justicia de nuestra patria. El preocupante fenómeno de las bandas criminales debemos tratarlo como lo que es, una parte de la criminalidad organizada que por ningún motivo debe someterse a la justicia transicional. Sin embargo, la Fiscalía debe estar preparada para el sometimiento de estas bandas. Esto implica la posibilidad de crear grupos móviles de fiscales e investigadores que cuenten con la logística necesaria para atender este fenómeno, así como el fortalecimiento de la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos. Finalmente, no podría terminar mi intervención sin fijar expresa postura frente a cualquier acción que pudiera afectar la independencia de la rama judicial. No he estado de acuerdo, ni lo estaré nunca, con ningún proyecto que pretenda sustraer a la Fiscalía de la rama judicial, esto es concebirla como una entidad ajena a los principios de legalidad, independencia y autonomía que deben orientar la investigación y acusación de los delitos. Menos aún, comparto iniciativas que de aprobarse no brindarían una verdadera solución a los problemas que afronta la Administración de Justicia. Escúchame, doctora Mónica. Ya estoy terminada. Falta un minutico para cumplir con lo prometido del tiempo. Ya. Honorables magistrados, reitero que de resultar elegida mi compromiso es el dirigir la Fiscalía General de la Nación como una empresa fuerte y exitosa, preocupada no sólo de los inventarios, sino de brindar al ciudadano una respuesta temprana a su demanda de justicia, orientada con independencia en la continuidad de las investigaciones en curso y en todas aquellas otras que reclame el país. La Corte y la Fiscalía es el binomio seguro con el que puede contar la sociedad colombiana en el fortalecimiento del Estado de Derecho y erradicación de la impunidad. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias, doctora De Grave. Señora Secretaria, ahora sirva a invitar a la sala plena a la doctora María Luisa Mesa Zuleta mientras observamos el recuento de la hoja de herida de la doctora Mesa Zuleta. María Luisa Mesa Zuleta es la primera y única mujer elegida como conciliaria del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Pertenecer a la conciliatura de esta universidad es el más alto honor que puede alcanzar un egresado, ya que a ella sólo acceden los más importantes dirigentes del país, incluidos presidentes de la República. Me correspondió el honor de ser la primera mujer en más de 350 años en ocupar ese cargo, pero simultáneamente la responsabilidad de aportarle a ese cuerpo colegiado una opinión o una visión diferente desde el punto de vista de mujer. Ejerce desde 1982 la profesión de abogada en forma independiente, la cual ha combinado con la gestión financiera y administrativa de algunas empresas como la Superintendencia de Sociedades y Avianca. Me he dedicado al ejercicio independiente de la profesión de abogada desde la firma de mi padre Humberto Mesa González. He concentrado mi vida profesional en los temas de derecho corporativo, de derecho privado. He actuado como árbitro en la Cámara de Comercio de Bogotá y como apoderado de parte ante dicha Cámara de Comercio. Es una estudiosa del derecho y defensora del conocimiento como fortaleza de las instituciones. He compartido esa actividad con la docencia que es realmente un complemento importante no solamente desde el punto de vista de la formación, sino desde el punto de vista de lo que puede uno aportar tanto para el sector universitario como en general para el país. Es profesora titular con 12 años de experiencia en la Cátedra de Sociedades en las Universidades del Rosario y Javeriana y ha sido miembro académico del Consejo Académico de la Facultad de Jurisprudencia. En el cargo de conciliaria me correspondió participar en el proceso de acreditación institucional con los mejores resultados para la universidad obtenidos en el año 2011 después de un trabajo que fue en alguna medida liderado por la rectoría y la conciliatura de la universidad. Es miembro de una de las familias con mayor tradición jurídica del país. Su abuelo, Eduardo Zuleta Ángel, fue miembro de la llamada Corte de Oro de la Corte Suprema de Justicia de los años 30. Su padre, Humberto Mesa, fue magistrado de esta misma corporación. Esta sobrina del magistrado, Alfonso Patiño Rosselli, inmolado en el holocausto del Palacio de Justicia de 1985, tiene clara la responsabilidad que entraña a ser parte de la Eterna parafiscal general de la Nación. Creo que esa es una oportunidad que se me está dando de aplicar el conocimiento, de aplicar la experiencia, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de gestión, a hacer algo por la justicia y a hacer algo directamente por el país. Bienvenida, doctora María Luisa Mesa Zuleta. De acuerdo con las reglas de juego establecidas por esta Corte y que usted bien conoce, cuenta usted con 15 minutos para exponer los temas que considere pertinentes sobre su aspiración a dirigir la Fiscalía General de la Nación. Tiene usted el uso de la palabra, doctora Mesa. Buenos días. Señor doctor Javier Zapata Ortiz, presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Honorables magistrados, integrantes de las salas penal, civil y laboral. Doctora Mónica de Greif Lindo, doctor Eduardo Montealegre Linet. Con el respeto que me merece la Corte Suprema de Justicia por los vínculos que me han unido a esta corporación, me presento a este recinto en mi condición de candidata a ejercer el cargo de Fiscal General de la Nación por postulación del señor presidente de la República al incluirme en la terna con dos ilustres abogados. Mis fortalezas son precisamente lo que algunos han señalado como mis debilidades. Mi recorrido es el ejercicio del derecho y la lógica jurídica es una sola. La interpretación y la aplicación de la norma legal obedece en todas las disciplinas a una misma finalidad, encuadrar los hechos y las conductas dentro de un postulado para derivar de ellos una consecuencia. El derecho penal no es la excepción a esta regla general y las conductas punibles tocan con todas las disciplinas, según el interés jurídico protegido. Desde el sagrado derecho a la vida hasta el derecho a la propiedad privada, desde los recursos naturales hasta la protección a la mujer, a la niñez o a la población vulnerable. Sin desconocer la importancia de las especialidades ni del conocimiento del derecho penal, el desempeño del cargo de Fiscal supone, en mi opinión, competencias adicionales. El fiscal general debe propender por la consonancia entre las decisiones de la entidad y los criterios y la línea jurisprudencial que ha trazado la Corte Suprema de Justicia como juez supremo. La entidad, en mi opinión, no debe ser una rueda suelta, ni aislada de quienes ejercen justicia. De no ser por los jueces, las acusaciones no quedarían en nada. Yo en esta presentación parto de un supuesto. El cambio fiscal no debe implicar solución de continuidad en el impulso de los procesos que logró adelantar la fiscal anterior, ni en el proyecto de gestión planteado para el periodo 2012-2015. Ello, aclaro, no significa identidad de criterios en la aplicación de las normas. En esta especial coyuntura, mi gestión al frente de la Fiscalía General de la Nación estaría enfocada en cuatro directrices. La primera, la descongestión del sistema penal acusatorio. No tengo duda del consenso que existe en reconocer que el gran problema del sistema es el cuello de botella en las investigaciones. Actualmente hay un millón de investigaciones, un millón ochocientas mil actuaciones en curso y el problema tiende a empeorar. Ingresan doscientas mil adicionales al año. El impulso de la investigación a cargo de la entidad debería tener un control efectivo encaminado fundamentalmente a evitar que opere la prescripción que viene a convertirse finalmente en sinónimo de impunidad. Sin embargo, es evidente la necesidad de fortalecer la entidad, tanto con mayores recursos presupuestales como con un número adicional de investigadores y fiscales. Es importante aprovechar la reforma introducida mediante el acto legislativo 6 de 2011 que facultó al legislador para asignarle el ejercicio de la acción penal a personas o autoridad diferente a la Fiscalía General de la Nación, naturalmente según la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta, para presentar un proyecto de ley que tenga como referente el catálogo de conductas de poca gravedad. Si se considera que solamente el 0.8% de los casos ha terminado por aplicación del principio de oportunidad, se concluye en la necesidad inmediata de reformar las resoluciones expedidas por la Fiscalía en el año 2004 y en el año 2009, básicamente con el propósito de establecer criterios de aplicación de esta medida que no implique en todo caso descongestión como sinónimo de impunidad. Respecto de aquellas causales que fueron incorporadas precisamente como un mecanismo para evitar el desgaste del aparato estatal en razón del criterio como el de la pena necesaria o la insignificancia del bien jurídico afectado, facilitar e implementar su aplicación e incluso eliminar en algunos casos la exigencia de autorización por parte del delegado del fiscal. Por el contrario, en la aplicación de las causales de competencia exclusiva del Fiscal General, el principio debería ser la excepción. Las negociaciones y las rebajas de penas, en mi opinión, solamente se justifican en contraprestación a la colaboración eficaz para hacer eficiente el aparato estatal, con la finalidad dirigida a desarticular la delincuencia organizada, pero no puede abarcar a quienes de una u otra forma la han patrocinado. Es un nefasto mensaje a la sociedad que el simple hecho de convertirse en testigos contra sus copartícipes conlleve impunidad o exiguas penas cuando se trata particularmente de conductas de corrupción. Medida complementaria sería la elaboración del manual que fije directrices en materia de mediación y conciliación de delitos querellables como mecanismo para evitar incluso el ejercicio de la acción en delitos de poca entidad. La segunda directriz respecto a los aforados. No obstante que a partir del acto legislativo 6 de 2011, el fiscal puede delegar las funciones, advierto que delegaría funciones pero no responsabilidades. Y en consecuencia, como responsable de la gestión de los delegatarios, mantendría la dirección, el control y la vigilancia de esas investigaciones. Impulsaría la descongestión de la unidad de fiscales ante la Corte con medidas de choque. Actualmente se tramitan alrededor de 1.600 actuaciones procesales, de las cuales 1.200 corresponden a asuntos de fuero constitucional y de estas más de 450 se rigen por el Código de Procedimiento Penal del año 2000. Para hacer frente a esta realidad, la solución inmediata está en manos del fiscal. La redistribución de procesos dentro y fuera de la unidad para encomendarles con dedicación exclusiva los que se rigen por el sistema mixto a un número concreto de fiscales, lo que les evita combinar su actividad funcional con la asistencia a audiencias dentro del nuevo proceso penal acusatorio. Con esta especialización, las indagaciones que se adelanten con fundamento en la Ley 600 serían cada vez más excepcionales. Tercera directriz, reasignación de procesos. Aplicaría íntegramente los criterios de la Corte Constitucional en materia de reasignación de procesos como una medida de carácter excepcional. Con este tipo de decisiones, se busca garantizar el acceso igualitario a la Administración de Justicia con independencia absoluta de quién sea el abogado y cuál sea su influencia para darle el caso al caso del carácter de interés público o connotación nacional. Con el respeto que me merecen los medios de comunicación y consciente del importante papel dentro de una democracia, resulta especialmente grave que los debates procesales se trasladen a justicia de micrófono o columna o que se pretenda utilizarlos como mecanismo de presión para impulsar un caso. Esto genera desigualdad. La agenda de la Fiscalía General de la Nación no estaría entonces determinada por intervenciones mediáticas, sino por el control efectivo de los procesos y su celeridad para que la investigación y persecución del crimen sean ejercidos exclusivamente por el aparato estatal dentro de las garantías de la ley. Cuarta, acerca de la Ley de Justicia y Paz. Ha sido la propia Corte Suprema de Justicia la que ha marcado los lineamientos generales de esta ley, principalmente en la aplicación del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. La Unidad Especial de Justicia y Paz, adscrita al despacho del Fiscal General de la Nación, debería mantener esa línea jurisprudencial, pionera en criterios de justicia transaccional y de los derechos de las víctimas. El proyecto de ley presentado por la Fiscalía para reformar la Ley de Justicia y Paz, ya aprobado en plenaria de la Cámara, requiere un fuerte impulso para la celeridad y eficacia del proceso. No menos importante es el énfasis que le daría al Protocolo para la Investigación de Delitos de Género, como una primera aproximación al tratamiento especial en la violencia de género por conductas como el abuso sexual. Es indispensable aproximar la investigación y la participación de la víctima en un contexto que proteja la dignidad de la mujer. Nuevos hechos de retos y lucha contra la corrupción. Con la expedición de las leyes de seguridad ciudadana y para combatir la corrupción, y con el aumento de penas a delitos ya existentes, la Fiscalía tiene hoy uno de sus mayores retos. Combatir la corrupción privada desde su raíz. La eficiencia en la investigación de asuntos tan importantes como el destino de los recursos de la salud, el tráfico de influencias, los acuerdos restrictivos de la competencia y con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, la aplicación individual de subsidios, requiere en la investigación el conocimiento específico de la materia sustancial. Con delegación de algunas funciones de policía judicial en entidades especializadas como las superintendencias. Con rigurosa capacitación a los investigadores y fiscales. E impartiendo directrices basadas en mi experiencia y conocimiento del derecho, la lucha contra la corrupción privada y los autores que son agentes corruptores de la gestión público, serían la bandera de mi gestión. La corrupción pública no sería posible si no existiera un agente corruptor. Ya lo decía Sor Juana Inés de la Cruz. ¿O cuál es de más culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Para fortalecer la efectividad de esta labor, la Fiscalía ejercería con mayor énfasis y frecuencia la acción real de extinción de dominio, independiente y autónoma frente a los juicios de responsabilidad penal. El nombre de la unidad al cual está adscrita esta acción, tiende a hacer pensar que la figura está relacionada sólo con el lavado, descuidando otras figuras delictivas que podrían dar lugar a su aplicación, como las relacionadas con la corrupción pública y las modernas formas de criminalidad organizada a través de bandas emergentes o BACRIM. Para atacar el problema, deberían crearse subunidades de extinción de dominio dentro de las unidades nacionales. Estructura general, manejo y administración. La Fiscalía General de la Nación es una entidad con un presupuesto superior a 1.8 billones de pesos y el déficit presupuestal sería de 1.5 billones para poner en marcha el plan de gestión. Tiene una planta de personal de 25.000 empleados, a los que deben agregarse los 3.200 que llegaron como consecuencia de la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad. Requiere un manejo eficiente de recursos financieros humanos y una visión gerencial. Su finalidad es la prestación eficiente y transparente de un servicio, garantizar el acceso a una justicia pronta y cumplida, y hacia ella deben encaminarse todos sus esfuerzos. La primera tarea que debe acometer la persona que sea elegida como fiscal, consecuencia de la sentencia 446 de la Corte Constitucional, es iniciar los trámites para convocar los concursos de fiscales, personal administrativo y CTI, con el fin de proveer los cargos dentro de la implementación de la carrera administrativa. Labor que debería estar concluida... ...superior a 1.8 billones de pesos, y el déficit presupuestal sería de 1.5 billones para poner en marcha el plan de gestión. Tiene una planta de personal de 25.000 empleados, a los que deben agregarse los 3.200 que llegaron como consecuencia de la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad. Requiere un manejo eficiente de recursos financieros humanos y una visión gerencial. Su finalidad es la prestación eficiente y transparente de un servicio, garantizar el acceso a una justicia pronta y cumplida, y hacia ella deben encaminarse todos sus esfuerzos. La primera tarea que debe acometer la persona que sea elegida como fiscal, consecuencia de la sentencia 446 de la Corte Constitucional, es iniciar los trámites para convocar los concursos de fiscales, personal administrativo y CTI, con el fin de proveer los cargos dentro de la implementación de la carrera administrativa, labor que debería estar concluida antes del 31 de diciembre de 2013. El reto en esta materia sería la preparación y elaboración de unas pruebas y exámenes que valoren tanto la experiencia aplicada como el conocimiento de la normativa general según el perfil de la vacante a la cual se aspire. De la preparación de esas pruebas y las reglas del concurso, dependerá de evitar fracasos o tropiezos como los de procesos anteriores. Escocia, doctora Mesa Zuleta. Sí. Le informo que falta un minuto para dar cumplimiento con la exactitud del tiempo. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, la mejor y más concreta política criminal de la Fiscalía debería ser la transparencia y la oportunidad en ejecución de las tareas a su cargo, la investigación y persecución del crimen y la rápida solución de los casos. Honorables magistrados, debo respetar el tiempo. El hecho de que no haya yo mencionado aquí algunos asuntos no quiere decir que no les fuera a dar la prioridad dentro del manejo de la Fiscalía. Creo que se quedan algunos importantes y prioritarios por mencionar. Yo estoy aquí con la satisfacción de haber aceptado la postulación y con la oportunidad de prestarle un servicio al país, con la independencia que surge de no haber militado nunca en la política y de no haber mantenido relaciones económicas con el Estado. Libre de ataduras profesionales y sin enemigos. En caso de ser yo la persona elegida por esta Corte, mi única confrontación sería con el crimen y mi principal compromiso, el ejercicio del cargo con la firmeza que requiere la justicia. Muchas gracias. A usted, doctora María Luisa. Muchas gracias. Señora secretaria, tiene la bondad de hacer llegar hasta este recinto al doctor Eduardo Montealegre Linet. Pero mientras tanto, procedamos de la misma forma en que lo hemos venido haciendo. A observar la reseña del desempeño profesional del doctor Montealegre Linet. Eduardo Montealegre Linet es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Penal de la misma universidad. Realizó estudios de posgrado en Derecho Penal en España y Alemania. Posee una experiencia de 20 años como profesor de Derecho Penal en varias universidades del país e invitado internacional. Ha sido asesor jurídico, consultor y presidente de la Corte Constitucional. Inicié mi carrera judicial como funcionario de un juzgado penal del circuito en Bogotá. Tuve la oportunidad también de ser funcionario de un juzgado superior, auxiliar de magistrado en el Tribunal Superior de Bogotá, sala penal, y auxiliar en la relatoría de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Además, fui juez penal municipal y juez de instrucción criminal. También ocupé el cargo de Viceprocurador General de la Nación y magistrado de la Corte Constitucional. Ha combinado su carrera con la investigación académica, actividad en la cual ha escrito varios libros de Derecho Penal y Procesal Penal. Profesor invitado de diversas universidades latinoamericanas y europeas para disertar sobre temas de Derecho Penal, Procesal Penal y de Teoría Constitucional. Además, he publicado algunos artículos en revistas nacionales y extranjeras, fundamentalmente en el área del Derecho Constitucional. Con un grupo interdisciplinario de profesores de varias universidades, llevo trabajando cinco años en un texto sobre el sistema penal acusatorio que aparecerá en dos tomos próximamente por una editorial de Bogotá que abarca y estudia los principales problemas del sistema acusatorio, su operatividad en la práctica, el estudio de toda la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte y de diversos tribunales internacionales y de derechos humanos relacionados con el sistema acusatorio. Es un estudioso y amplio conocedor del derecho penal aplicado a la responsabilidad del Estado. Pertenezco a la Academia Colombiana de Jurisprudencia donde presenté un trabajo sobre la responsabilidad internacional del Estado por el hecho de terceros donde se basaba la tesis de aplicar ciertas categorías de estructuras de imputación del derecho penal a la responsabilidad internacional del Estado. Dirige el Centro de Investigación en Filosofía y Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia donde hacemos investigaciones de derecho comparado basados fundamentalmente en la teoría general del derecho aplicada especialmente al derecho penal. El abogado Montealegre también ha aplicado su experiencia como asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el actual gobierno en temas de emergencia económica, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Bienvenido a este recinto de la Corte Suprema de Justicia doctor Eduardo Montealegre. Como se ha informado a sus antecesores en el uso de la palabra las reglas del juego ya fueron fijadas por esta corte son 15 minutos para exponer los temas que usted considere pertinentes sobre su aspiración a ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación. Tiene usted uso la palabra doctor Montealegre Linet. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia doctor Javier Zapata señora Vicepresidente doctora Ruth Marina Díaz honorables magistradas y magistrados. En un trabajo reciente un filósofo latinoamericano decía que después del holocausto se había presentado un fenómeno universal de gran importancia la cultura de los derechos humanos. Este fenómeno de la institucionalización de la cultura de los derechos humanos ha producido una profunda transformación en las estructuras del derecho penal y del derecho procesal. Podríamos afirmar que ha sido la cultura de los derechos humanos la que ha producido la más importante transformación del derecho penal de la ilustración. por esta razón en el caso de que yo sea elegido fiscal general de la nación mi primer eje de trabajo será una propuesta muy firme en materia de derechos humanos. en este punto el diseño de la política criminal de la Fiscalía General de la Nación obviamente en coordinación con la Corte Suprema de Justicia y los demás órganos del Estado es la de plantear al Congreso de la República una ley estatutaria que permita la ampliación de la protección de los derechos humanos fundamentalmente en un tema de gran importancia para la vida nacional la incorporación de las estructuras de imputación en materia de derechos humanos del derecho penal internacional al derecho penal interno. Considero que una de las graves falencias que tiene el actual Código Penal colombiano es la de que no incorpora los avances del moderno derecho penal internacional el instrumento más importante que ha construido la comunidad internacional para la protección de los derechos humanos. Podríamos afirmar que con el Código Penal colombiano actual sucede algo muy similar a la del famoso cuento de Francis Scott Fitzgerald de un hombre que nace viejo y después empieza a rejuvenecer. El Código Penal colombiano hay que rejuvenecerlo para ponerlo a tono con las estructuras de imputación del derecho penal internacional. ¿Cuáles son las grandes falencias que trae o que tiene el Código Penal colombiano frente a la lucha contra las graves violaciones a los derechos humanos? En materia internacional el modelo de imputación para las graves violaciones a los derechos humanos se fundamenta en un modelo de doble imputación. ¿Qué significa esto? Que además de la perspectiva individual de atribución de responsabilidad se debe tener en cuenta el hecho total. Es decir que en este modelo de doble imputación se superan las categorías de imputación individual del derecho penal tradicional. Ese modelo internacional de doble imputación que es un mecanismo importante en la lucha contra la gran criminalidad en materia de derechos humanos se caracteriza fundamentalmente por tres elementos. Primero porque lo importante es atribuirle al grupo qué delitos ha cometido. En segundo lugar determinar cuál es la función que cumple el autor en ese grupo criminal y su colaboración y un elemento muy importante es la de que esa estructura de imputación se fundamenta en la omisión de deberes de vigilancia. Planteo el problema porque si bien es cierto que Colombia incorporó a su derecho interno la Corte Penal Internacional sin embargo en este momento surge una discusión o un vacío de gran importancia para la vida del país. La gran pregunta es si el estatuto de la Corte Penal Internacional forma o no parte del bloque de constitucionalidad. Se ha dicho que solamente algunos de los elementos de la Corte Penal Internacional forman parte del bloque de constitucionalidad. Pero hay estructuras de imputación muy importantes en la lucha contra la gran criminalidad en materia de derechos humanos que no está incorporada al derecho interno colombiano. Por ejemplo, el caso de la responsabilidad del superior por el hecho de sus subordinados. Creo que una ley estatutaria permitiría avanzar muy sólidamente en la jurisprudencia que ha iniciado la Corte Suprema de Justicia con base en la teoría de la autoría mediata en los aparatos organizados de poder. Creo que con base en una ley estatutaria podríamos seguir avanzando en un estatuto que permita incorporar esas estructuras de imputaciones internacionales al derecho interno. El segundo elemento que permitiría el diseño de una política criminal concertada obviamente con la Corte Suprema de Justicia y los demás elementos estatales sería el de la protección a las víctimas. Como decía anteriormente la cultura de los derechos humanos irradió un cambio profundo en las estructuras del proceso penal y uno de esos cambios importantes es el de que el proceso penal se concibe actualmente como un diálogo como un encuentro entre el infractor y la víctima. Esa reorientación del proceso penal indica que debemos hacer unos ajustes filosóficos y estructurales importantes en nuestro sistema procesal penal. En este campo entonces partiendo de esta concepción que se tiene moderna del derecho penal donde la víctima entra a ser uno de los protagonistas más importantes del proceso penal propongo dos propuestas propongo dos instrumentos fundamentales para la protección de las víctimas en el proceso penal. La primera de ellas es una reorientación de la justicia transicional y en segundo lugar darle un adecuado desarrollo al acto legislativo sobre desmonopolización de la acción penal. Explico las dos propuestas. Empecemos con los temas y los giros que deben hacerse en materia de justicia transicional. en materia de justicia transicional creo que deben introducirse tres giros importantes. El primero de ellos es que la justicia penal transicional tiene que abandonar el criterio de centrarse exclusivamente en el análisis de responsabilidades individuales y tiene que introducirse en la investigación penal lo que la corte interamericana ha venido evaluando como es el criterio del contexto. Es muy importante que las investigaciones de justicia transicional cumplan con los estándares de la corte interamericana de derechos humanos en materia de justicia y ahí hay un elemento fundamental como la de que no solamente basta con determinar quiénes son los autores de las graves violaciones a los derechos humanos sino que hay que señalar cuál fue el contexto histórico en que se produjeron esas graves violaciones a los derechos humanos. Este es un elemento muy importante que está ligado con el concepto de la verdad histórica en los procesos de justicia transicional. Como diría Milán Kundera una de las formas más importantes para luchar contra los abusos del poder es la de que hay que contraponer la lucha de la memoria contra el olvido. En segundo lugar creo que uno de los grandes debates que vienen para el país acerca de la justicia transicional es el de modelo de justicia transicional que debe implementarse en el país. Recientemente en el informe de la alta comisionada para derechos humanos de enero del 2012 se planteó la necesidad de que no solamente se hicieran cambios en materia de procedimiento sino que era necesario que se modificaran las estructuras y la filosofía de la justicia transicional. El informe de la alta comisionada en materia de derechos humanos señaló que era importante la priorización en materia de que hay que darle una primacía a los delitos más graves y al hecho de que primero hay que desbaratar las estructuras de los aparatos organizados de poder. Esto nos trae o nos sitúa en el hecho de que vamos a entrar en una discusión muy importante para el país. El país tiene que escoger entre dos grandes modelos de justicia transicional priorización o selectividad. Me parece que se trata de dos modelos distintos que en este punto Colombia tiene que verificar y examinar las experiencias de los tribunales internacionales en materia de justicia y fundamentalmente la experiencia del tribunal para la antigua Yugoslavia. la alta comisionada sostiene que es necesario que establezcamos un cambio de rumbo en el sentido de avanzar hacia un sistema de priorización. En tercer lugar, creo que al interior de la justicia penal, de la justicia transicional, tiene que existir una reorientación profunda de la forma como se realizan las investigaciones. ¿Por qué razón? Porque tenemos que abandonar el criterio de las investigaciones individuales tradicionales y dar un giro hacia la teoría de los llamados delitos de sistema propios de las graves violaciones a los derechos humanos. Debemos tener en cuenta que el derecho internacional de los derechos humanos ha producido cambios profundos en las estructuras procesales. Que el derecho internacional de los derechos humanos ha producido una transformación en lo que es, por ejemplo, el concepto de la unidad procesal, el concepto de la conexidad procesal, y allí tienen que hacerse unas investigaciones con base en la llamada delito de sistema. Estos delitos de sistema, que son los propios de un conflicto armado como el conflicto colombiano, se caracterizan por ser violaciones masivas y generalizadas. Por esta razón, las investigaciones no solamente deben dedicarse a atribuir responsabilidades individuales, sino que las investigaciones penales tienen que establecer los patrones, el modus operandi, la coordinación que tuvieron entre ellos las organizaciones armadas de la ley, su permanencia, es decir, además de la investigación individual, hay que desenmarañar cuál era la base de todos estos aparatos organizados de poder, quiénes los propiciaron, quiénes los favorecieron, porque creo que sería la forma de responder a la comunidad internacional. Y en el campo de víctimas, la otra propuesta que yo Escocia, doctor Montalegre, por razones solamente del tiempo anteladamente previsto para concordar con la exactitud, le queda un minuto, doctor, para su intervención. El tema segundo es el de la desmonopolización. Hay un acto legislativo que permite la desmonopolización de la acción penal y creo que es la gran oportunidad que tiene el país para resolver los dos millones de casos que entraron de pequeñas causas entre 2010 y 2011. Y el último eje de la propuesta de política criminal para la Fiscalía General de la Nación sería el fortalecimiento de los instrumentos de lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción. Creo que el proceso de manos limpias que inició la Corte Suprema de Justicia como lo hizo la Corte Suprema de Justicia Italiana en una época muy importante para la estabilidad democrática de ese país tiene que continuar. Señores magistrados tengan ustedes la certeza que de ser elegido Fiscal General de la Nación seré un juez independiente que trabajaré armónicamente con la Sala Penal y con la Corte Suprema de Justicia y que no habrá ningún retroceso en las graves investigaciones en materia de corrupción como en la salud en la contratación y muchos otros temas sensibles para el país. Muchas gracias. A usted doctor Montalegre Linet A continuación la Sala Plena sigue reunida para recoger las inquietudes que hayan suscitado las intervenciones de los ternados a Fiscal General de la Nación con el fin de formularles luego esas mismas inquietudes que se desenvolverán en las respetidas preguntas. Ahora los invitamos a unos mensajes institucionales de interés para regresar luego al recinto de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia a la Audiencia de Candidatos a Fiscal General de la Nación. Usted lo está viendo Audiencia de Candidatos a Fiscal General de la Nación en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Regresamos al recinto de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para continuar con la audiencia de candidatos a Fiscal General de la Nación. Enseguida entramos a la sesión de preguntas ante las inquietudes que suscitaron entre los magistrados las presentaciones de los ternados que observamos en el segmento anterior. El señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia Magistrado Javier Zapata reanuda en este momento la sesión de la Plenaria de la Corporación. Se reanuda pues la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia y seguidamente le solicito a la señora Secretaria se dime hacer pasar al recinto a la doctora Mónica de Greif loosen las proclenar las eras planher las fortuna y después se estudiando las planetas de воды la intense la cuenta Gracias. La Corte ha resuelto hacerle a cada uno y a cada una de las candidatas de a dos preguntas, a usted le corresponden dos preguntas, y para ello tiene tres minutos para dar la respuesta de la manera más resumida que se pueda. ¿Para cada uno? En uno de Estado de Derecho son absolutamente indispensables, ajenos a presiones del sector político y del sector ejecutivo también. Uno es independiente, la fiscalía será independiente de la manera que tenga fortaleza y que sus decisiones, todas las decisiones de sus fiscales, sean contundentes. Parte de lo que yo dije en mi intervención es que no solamente se es fuerte por una cantidad de medidas preventivas que se puedan tomar dentro del proceso penal, sino por la contundencia de sus sentencias. En esa medida y con un presupuesto adecuado, creo que la fiscalía será y podrá mantenerse independiente. Repito que la coordinación con otras entidades, en especial con otras de la rama judicial y la Corte Suprema de Justicia, con la Procuraduría y con otras entidades del Estado, el gobierno en algunos casos, cuando se tenga, por ejemplo, la posibilidad de conjuntamente presentar iniciativas legislativas, no tiene por qué coartar la independencia de la fiscalía. Muchas gracias, doctora. Vamos para la segunda pregunta. ¿Cuál sería su gestión como Fiscal General de la Nación frente a la delincuencia común que afecta al ciudadano de a pie? Ese es uno de los temas que creo más importante. El 80% de los casos de la fiscalía hoy que entran a la fiscalía tienen que ver con la delincuencia común. Y creo que tenemos que estudiar, y yo planteo la posibilidad de creaciones de comités interinstitucionales que estudien las problemáticas zonales, porque no es lo mismo empezar a entender cómo operan bandas criminales en determinados sitios del país, con determinadas situaciones que se están generando en esos lugares, poder hacer procesos concretos, poder estar muy cerca al ciudadano y además usar los mecanismos alternativos como son la conciliación y la mediación. Creo que la primera parte de por qué el delincuente a veces se siente tranquilo es porque conoce que puede haber deficiencias en esa parte investigativa. Creo que es muy importante fortalecer la etapa de investigación, dotar a la policía judicial de todos los elementos necesarios para que sí se puedan investigar esas pequeñas causas. Nuestro proceso es único y tendríamos que mirar si valdría la pena, en algún momento dado, crear un proceso especial. No lo planteo, dado que creo que en los 16 meses que estaremos y somos elegidos alguno, un proceso de estos tendría que tener más conciliación con las diferentes entidades del Estado. Pero creo que con los recursos que hay, con lo que tenemos, se puede lograr atacar la delincuencia en ese sentido. Muchas gracias. A usted, doctora Mónica de Greif, muchas gracias por haber participado en esta audiencia. Le ruego a la señora secretaria hacer el mismo llamado a la doctora María Luisa Mesa Zuleta. Nuevamente un saludo para la doctora María Luisa. La señora secretaria, la Corte ha resuelto hacerle dos preguntas, para la cual tendrá un tiempo limitado de tres minutos para resolverla. ¿Cuál es su opinión acerca del proyecto de reforma a la administración de justicia que cursa por iniciativa legislativa en el Congreso de la República? Gracias, señor presidente y señores magistrados. La doctora María Luisa Mesa Zuleta. La doctora María Luisa Mesa Zuleta. Perdón, la iniciativa para dicha reforma es del ejecutivo. Sí, señor. Me aclara aquí un señor magistrado. Gracias. ¿Contesto esa entonces? Sí. Pues, muchas gracias. Yo tengo una aproximación sobre el tema de la justicia que tiene una aproximación a lo que es también el tema de la reforma en las leyes. Yo creo que la aproximación a la modificación de las normas no es la única solución a los problemas. Mi opinión es que el problema de la justicia realmente es un problema estructural. Si bien uno puede reivindicar algunos asuntos de la reforma a la justicia, hay algunos que realmente no, por lo menos yo, no comparto. Por ejemplo, el tema de que la política criminal sea ejercida o se radique en cabeza exclusiva del ejecutivo, en mi opinión es un poquito excluyente. Yo creo que la política criminal debería ser una política de Estado, una política en la cual estén todas las ramas involucradas, tanto el ejecutivo como el legislativo y como el judicial. Pero adicionalmente que debería enfocarse no solamente a la modificación de lo que son las leyes o de lo que son las normas en materia criminal o punitiva, sino más bien en materia de lo que uno podría decir una prevención del crimen en Colombia. ¿Cómo? Tratando de buscar desde su raíz los orígenes, los factores sociológicos, los factores psicológicos, los factores de entorno familiar y principalmente en el contexto de lo que ha sido nuestro tema y nuestro proceso, nuestro recorrido, digamos, tan duro por lo que ha sido afectada a Colombia por el crimen. Entonces, por ejemplo, en ese punto yo no comparto la reforma. Lamento que se hubiera sacado de la reforma lo que en algún momento se incluyó como una de las funciones de la Fiscalía para tratar de implementar nuevamente como un factor también de pronto descongestión aquellas conductas que eran unas conductas de poca gravedad, que habían sido incluidas en la ley, que se llamaba... eran conductas realmente de pequeña gravedad y esas normas que fueron declaradas inconstitucionales y que la conclusión sería llevarlas hoy a una norma constitucional. Lamento que se hubiera excluido eso porque creo que hubiera sido una buena medida para la Fiscalía precisamente para establecer unos criterios de alguna forma. Pero en el fondo... Gracias, doctora. Ya ha transcurrido los tres minutos. La otra pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de reforma considera inaprazable al sistema procesal de la Ley 906 de 2004 o sistema penal acusatorio? Vea, yo, doctores, yo creo que el sistema penal acusatorio requiere la modificación básicamente en mirar cómo se puede agilizar en aquellas etapas en las cuales se presenta la concentración, sobre todo en la etapa de indagación, en la etapa de la primera audiencia. Yo creo que sí, que la reglamentación que se pueda implementar también con base en el acto legislativo del 2011 para mirar el tema del ejercicio de la acción penal por parte de la víctima, con unos criterios muy restringidos y muy definidos, pues son tareas importantes para finalmente mirar cómo se arregla en alguna medida el problema de la congestión. Y adicionalmente, por ejemplo, dentro de la acción de extinción de dominio, habría que mirar si se modifica esa parte, aunque no es... a ver si se puede hacer un poco más eficiente, evitando esa resolución de procedencia que hoy es indispensable, mirar a qué casos y en qué situaciones concretas. Y naturalmente dotar a la Fiscalía de todo tipo de recursos tecnológicos y de todo tipo de recursos técnicos para que esté al avance y la posibilidad de utilizar esos recursos. Tratar de fortalecer un poco las pruebas técnicas, tratar de buscar un poco de cooperación... Bueno, básicamente, mirar el fortalecimiento en la consecución de las pruebas si eso tiene que ver con la reforma de la ley al sistema penal acusatorio. Muchas gracias, doctora María Luisa Mesa Zuleta. La Corte le agradece su presencia en este recinto y su participación en la misma. Le ruego a la señora Secretaria hacer el mismo llamado al doctor Eduardo Montealegre Minet. Gracias. 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 Nuevamente, un saludo para el doctor Eduardo Montealegre Minet. La Corte ha resuelto hacerle dos preguntas. Para cada una de esas respuestas, usted goza de tres minutos para responderlas. La primera es del siguiente tenor, doctor Montealegre Minet. ¿Qué opinión tiene sobre la justicia mediática y qué haría como Fiscal General de la Nación para evitarla? ¿Qué opinión tiene sobre la justicia mediática y qué haría como Fiscal General de la Nación para evitarla? ¿Qué opinión tiene sobre la justicia mediática y qué haría como Fiscal General de la Nación para evitarla? Bueno, creo que debe haber un replanteamiento en el tema de la posición de la Fiscalía General de la Nación y en general frente a los medios de comunicación. creo que el sistema acusatorio ha consagrado como fundamento esencial de su sistema el tema de la oralidad. Y el tema de la oralidad tiene, en el cual se permite el acceso de los medios de comunicación a las audiencias, tiene un sentido de transparencia. Es decir, yo creo que el concepto de oralidad está muy vinculado con el concepto de que las decisiones tienen que ser abiertas y que tienen que ser comunicadas a la opinión pública. Entonces, me parece a mí que el escenario constitucional y el escenario legal para atender las relaciones entre justicia y medios de comunicación está dado constitucionalmente por la oralidad de las audiencias dentro del sistema acusatorio. Creo que una forma de establecer un diálogo entre la justicia y todos los sectores de la sociedad se realiza a través de la oralidad en el sistema acusatorio. Pero creo que por fuera del sistema de la oralidad de las audiencias públicas institucionalizadas, yo creo que el juez tiene que ser alejado del tema mediático y que fundamentalmente un juez tiene que fallar conforme a la Constitución y a la ley y no con base en los criterios de opinión pública. Gracias, doctor Montalegre. La segunda pregunta. ¿Cómo afrontaría el déficit de policía judicial para las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación? Bueno, a mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene el sistema acusatorio está en policía judicial, porque no existe una coordinación adecuada entre la Fiscalía General de la Nación y la policía judicial. Pero creo que existen varias herramientas. En primer lugar, constitucionalmente, el Fiscal General de la Nación es el director de toda la policía judicial en el país y eso implica que el Fiscal General de la Nación tiene que asumir un papel de liderazgo frente a todas las policías, la Policía Nacional, las diferentes policías que maneja Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación. Y creo que hay una herramienta procesal muy importante en la Constitución que le permite al Fiscal General de la Nación, por resolución, delegar o crear funciones de policía judicial en ciertas autoridades públicas. Creo que hay que racionalizar y aprovechar los 3.000 funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad que se incorporaron a la Fiscalía General de la Nación, pero creo que uno de los grandes déficits del sistema acusatorio es que la policía judicial no tiene la capacidad técnica y de instrucción y de preparación suficiente para adelantar esta función. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montalegre Linet. De esta manera agradecemos a todos los candidatos a la Fiscalía General de la Nación y a la amable teleaudiencia. Hasta aquí esta transmisión de la audiencia de la Corte Suprema de Justicia a los candidatos a Fiscal General de la Nación, doctores Mónica del Greif, María Luisa Mesa Zuleta y Eduardo Montealegre Linet. Bien, agradecemos a quienes nos siguieron a través del canal institucional y de las páginas de internet, ramajudicial.gov.co y cortesuprema.gov.co. Buenas tardes. Acaba de ver audiencia de candidatos a Fiscal General de la Nación en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Fiscal General de la Corte Suprema de Justicia.